Ellos son Porfi, Néstor, Sócrates, Emerson, Armando, Los... Y David, Adolescentes en Maracaibo. ¡Sol! Hoy aprendí, lo que viví sin tu querer, gran brilla en mí. A qué recuerdo del ayer nunca pensé, que presidieras tú de mí hoy comprobé, que sin ti no puedo vivir. Por la travesura, nueve meses murió, porque de mi madre ya sufría por su amor. Beso, 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 beso. Y en mi vida pasan cosas que uno nunca las entiende. ¡Sol! 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 ¡Sol!